Detalló que la situación se tornó turbia con el transporte urbano y sururbano, en donde incluso fueron secuestradas nueve unidades de transporte público. Es decir, el 4 de noviembre Fontur eliminó de una manera irracional el sistema que teníamos de traslado con los estudiantes, que era la tarjeta inteligente, y eliminó las máquinas para eliminar el contrato que tenía con la empresa Microlab. Y hubo un compromiso que hasta el 31 de diciembre duraba ese convenio, y que nos iban a pagar adelantados los meses de noviembre y diciembre, para que nosotros trasladáramos los estudiantes de manera gratuita. Sin embargo, llegó el 31 de diciembre y no hubo ninguna respuesta a través de Fontur, y en la primera semana de enero nos volvimos a reunir con Fontur, con los estudiantes, y no llegamos a ningún tipo de acuerdo. Nos dijeron que en el laxo más corto nos iban a colocar las nuevas máquinas para anunciar el nuevo sistema, y eso nos ocurrió. Producto de eso, todos los transportistas empezaron a tomar acciones en cuanto a que no recibíamos los pagos, y indudablemente, bueno, que estábamos sufriendo por eso, y seguíamos trasladando a los estudiantes de manera gratuita. Algunas empresas de transporte, del eje del Bocotí, otras de Meri, otras del Páramo, pues llegaron a acuerdos internos con los estudiantes en cobrar la mitad del pasaje para seguir funcionando. Y, bueno, eso fue mal visto por los estudiantes, y desde ahí comenzaron los problemas. ¿Este paro de transporte es en qué municipios y hasta cuándo se va a prolongar? Mire, el paro de transporte, ayer en la reunión del sindicato, terminamos a las 7 de la noche, se decidió por mayoría, y el sindicato de transporte dijo que era indefinido, hasta tanto no haga acto de presencia las autoridades FONTUR de Caracas, la presidenta, el viceministro o el ministro de Transporte, para llegar a nuevos acuerdos, porque ya no queremos acuerdos. Lo que queremos es, primero, que instalen el nuevo sistema que dijeron que ya lo tenían, que terminen de carnetizar a todos los estudiantes, y que nos paguen la deuda que tenemos. En el caso, por ejemplo, de la línea Los Andes-Mérida del Vigía, no ha recibido un centavo. La medida que nosotros tomamos no fue drástica, solamente estamos cargando 10 estudiantes por unidad y lo vamos a mantener. Los estudiantes dicen que no le podemos limitar, pero tampoco nosotros podemos cargar, porque cómo vamos a subsistir, con qué van a ganar dinero los conductores, con qué van a comer los dueños, cómo vamos a mantener las unidades si no recibo ningún tipo de dinero. El paro de transporte se mantendrá de manera indefinida en varios municipios del Estado de Mérida, hasta no obtener una respuesta del Fondo Nacional de Transporte Urbano. Asimismo, Carlos Riva, presidente de línea Los Andes, informó que solo trasladarán 10 estudiantes en las unidades de transporte. Yesenia Cárdenas, Noticias B.